Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos da la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor, dejá que los niños me acerquen, dejá que vengan a mí. Dejá que los niños me acerquen, dejá que vengan a mí. Unito pan se nos da, es el pan de tu cuerpo y de tu sangre. Que nos une en familia y nos lleven a Dios, el pan de la vida y el amor. Dejá que los niños me acerquen, dejá que vengan a mí. Dejá que los niños me acerquen, dejá que vengan a mí. Para crecer y vivir, cada día tendré que alimentar. Para el alma nos da la comida mejor, el pan de la vida y el amor. Dejá que los niños me acerquen, dejá que vengan a mí. Dejá que los niños me acerquen, dejá que vengan a mí. Dejá que vengan a mí.